Me fascina cuando tú me hablas y me expresas bastante cariño Pero lo que sucede es que pienso y presiento que todo lo que dices es falso Yo te veo tranquila en tu vida y te siento feliz a su lado A pesar de que dices que aún te hace falta mi cuerpo, mi calor y mis labios Y me lastima tener que mirarte y me lastima tener que hablarte Me lastima escuchar que me amas y que toda esta historia sea tan solo mentira Y me lastima pensarte Y me lastima sentirte Y me lastima tener que observarte en las noches de la mano con él Y me lastima Y me lastima tener que observarte en las noches Y me lastima sentirte Y me lastima pensarte Estoy confundido y la razón no la sé Me lastima sentirte Es tan fuerte este dolor no sé qué voy a hacer Suprema colt Y me lastima Y me lastima Y en las noches no duermos Y en las noches no duermo pensando que es tan solo Y me lastima 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 Y me lastima